Los líderes sindicales en este país tan corruptos, tan abusivos, tan gandallas que ahora por ley, como no los pueden convencer por la buena los empleados, ahora por ley a fuerza les van a robar las cuotas sindicales para que los líderes sindicales se sigan dando vida de magnates mientras los trabajadores. Y el pueblo de México debe estar alerta y debe tener un muy claro conocimiento de lo que el senador Gómez Urrutia quiere que les hagan. El senador Gómez Urrutia quiere que por la fuerza a todos los empleados de este país se les quite de su salario la cuota sindical. Y lo entiendo perfectamente, don Napoleón, perfectamente, porque ustedes los líderes sindicales viven a expensas de los trabajadores. Son multimillonarios los líderes sindicales explotando a los trabajadores de México. No hay un empleado que viva al nivel de usted, don Napoleón Gómez Urrutia. Y como ya no lo quieren, como ya no le quieren pagar las cuotas a sus sindicatos, ahora usted quiere por ley, por fuerza, robarles de su salario las cuotas sindicales. A ver, don Napoleón, si los empleados no quieren al líder sindical ni sus supuestos servicios, la ley no tiene por qué obligarlos. Son tan malos los líderes sindicales en este país, tan corruptos, tan abusivos, tan gandallas, que ahora por ley, como no los pueden convencer por la buena los empleados, ahora por ley, a fuerza, les van a robar las cuotas sindicales para que los líderes sindicales se sigan dando vida de magnates mientras los trabajadores están esclavizados por los líderes sindicales. ¿Con qué derecho va a atropellar usted la libertad de un trabajador de decidir si pertenece o no a un sindicato? ¿Con qué derecho les van a robar su dinero? Si fueran buenos los sindicatos, si les sirvieran de algo a los empleados en este país, ni siquiera estarían planteando esto, porque los trabajadores irían buscándolo, corriendo a entregarle la cuota. Si realmente les sirvieran, serían los trabajadores a quien se le ocurre poner el derecho de un líder sindical, de un sindicato sobre el derecho personal de un trabajador. Pues a los líderes sindicales corruptos que no saben trabajar, más que siendo los parásitos de los trabajadores del pueblo de México. Déjense de cosas, no tienen derecho a obligar a un trabajador a darle su dinero. Así de malos y de corruptos son. Ya no los quieren a ustedes los líderes sindicales. Han desangrado a México y ahora por ley obligarlos es un despropósito, es ponerles el pie en la garganta a los trabajadores. Ya tiene usted suficiente para vivir de por vida y heredar millones que le ha quitado a los trabajadores. Si fueran buenos los sindicatos andarían llenos de trabajadores, pero son tan malos, tan corruptos los sindicatos mexicanos, los líderes sindicales mexicanos, que ahora estamos aquí defendiendo a los trabajadores de ustedes, líderes sindicales corruptos, que a fuerza les quieren quitar su dinero a cambio de nada. Son los verdaderos explotadores de este pobre pueblo, que es bueno y que les creyó todas sus mentiras. Uno de los grandes cánceres de este país son los líderes sindicales tan ricos, tan corruptos, que han desangrado a México, por ni de ninguna manera vamos a permitir que ustedes les roben el dinero de su trabajo a las personas. Y si no quieren estar con ustedes porque no les pagan sus cuotas sindicales, déjenlos libres y que cada quien se defienda. Por algo los empleados ya no les quieren pagar cuotas a los líderes sindicales, están hartos de su corrupción.